Sistema de medición angular sexagesimal Sistema de medición angular sexagesimal Llamado también sistema inglés, este sistema de medición angular divide al ángulo de una vuelta entre 160 partes iguales, donde cada parte mide un grado sexagesimal, que es la unidad angular de este sistema. A la vez, el grado sexagesimal se divide en subunidades. El minuto sexagesimal y el segundo sexagesimal. Equivalencias Las equivalencias entre la unidad y sus subunidades son las siguientes. Un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales. Un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Un grado sexagesimal es igual a 3.600 segundos sexagesimales. Propiedad importante Un ángulo se puede medir en grados minutos y segundos sexagesimales, como lo muestra el siguiente gráfico. De modo que, 90 grados puede ser expresado como 89 grados 60 minutos o 89 grados 59 minutos 60 segundos. 180 grados puede ser expresado como 179 grados 60 minutos o 179 grados 59 minutos 60 segundos. Reglas prácticas para la conversión de unidades Consiste en multiplicar la cantidad a convertir con un factor de conversión, que no es más que una fracción, de cantidades iguales pero de unidades diferentes, cuyo cociente es igual a la unidad, donde el denominador debe tener la misma unidad de la cantidad que deseas convertir, de modo que ésta se pueda simplificar. El numerador debe tener la unidad que deseas obtener. Ejemplo 1. Describa las equivalencias dentro del cuadro, convirtiendo cada cantidad proporcionada a la unidad solicitada, haciendo uso de su respectivo factor de conversión así tenemos. 4 grados sexagesimales es igual a 240 minutos y 14.400 segundos. 300 minutos es igual a 5 grados sexagesimales y 18.000 segundos. 3.600 segundos es igual a 1 grado sexagesimal y 60 minutos. Ejemplo 2. ¿Cuántos segundos hay en 3 grados 13 minutos 15 segundos? Expresando el ángulo como la suma de sus unidades y sus subunidades tenemos. Luego multiplicando para convertir los grados y los minutos a segundos con sus respectivos factores de conversión. Operando y simplificando, obtenemos como resultado 11.595 segundos. Ejemplo 3. Hallar el valor de A. Convirtiendo cada fracción que compone A a la misma unidad del denominador con la finalidad de simplificar. Así tenemos que a 2 grados sexagesimales lo convertiremos a minutos multiplicándolo por su factor de conversión. Y 3 minutos lo convertiremos a segundos al multiplicarlo con su respectivo factor de conversión. Así tenemos 2 grados sexagesimales es igual a 120 minutos y 3 minutos igual a 180 segundos. Luego operando y simplificando las unidades tenemos que A es igual a 13. Suma de ángulos. Para sumar ángulos se agrupan, grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Ejemplo. Sumemos 10 grados 15 minutos 40 segundos con 5 grados 50 minutos 35 segundos. Coloquemos los ángulos en una posición para realizar una suma vertical. Operado tenemos el siguiente resultado. 15 grados 65 minutos 75 segundos. Como los 75 segundos es igual a la suma de 60 segundos más 15 segundos, los 60 segundos pasan a sumar a los 65 minutos como un minuto más. Quedando la suma como 15 grados 66 minutos 15 segundos. Como los 66 minutos son iguales a 60 minutos más 6 minutos, los 60 minutos pasan a sumar a los 15 grados como un grado. Quedando la suma como 16 grados 6 minutos 15 segundos. Resta de ángulos. Resta de ángulos. Para alizar convenientemente el minuendo. De los 20 grados cogemos un grado que pasará a sumar a los 15 minutos como 60 minutos. convirtiendo el minuendo a 19 grados 75 minutos 6 segundos. De los 75 minutos cogemos un minuto que pasara a sumar a los 6 segundos como 60 segundos, convirtiendo el minuendo a 19 grados 74 minutos 66 segundos. Como vemos, el minuendo ahora es mayor tanto en grados, minutos y segundos que el sustraendo. Operando la resta tenemos como resultado 4 grados 24 minutos 36 segundos. Ejercicio 4. Hallar el valor de J. Resolución. Convirtiendo cada fracción que compone J a la misma unidad del denominador con la finalidad de simplificar. Así tenemos que a 4 grados hexagesimales lo convertiremos a minutos multiplicándolo por su factor de conversión. Y 5 minutos lo convertiremos a segundos al multiplicarlo con su respectivo factor de conversión. Así tenemos 4 grados hexagesimales es igual a 240 minutos y 5 minutos igual a 300 segundos. Luego operando y simplificando las unidades tenemos que J es igual a 40. Ejercicio 2. Calcular el valor de X más Y si se sabe que 75 segundos es igual a X minutos Y segundos. Resolución. Expresemos 75 segundos como la suma de 60 segundos más 15 segundos. Como 60 segundos es igual a 1 minuto, tenemos que 75 segundos es igual a 1 minuto 15 segundos. Por comparación tenemos que X es igual a 1 y Y es igual a 15. Entonces la suma de X más Y es igual a 16. Ejercicio 3. Resolución. Resolución. 32 grados 37 minutos 48 segundos más 17 grados 49 minutos 50 segundos. Resolución. Coloquemos los ángulos en una posición para realizar una suma vertical. Operando tenemos el siguiente resultado. 49 grados 86 minutos 98 segundos. Como los 98 segundos es igual a la suma de 60 segundos más 38 segundos, los 60 segundos pasan a sumar a los 86 minutos como 1 minuto más. Quedando la suma como 49 grados 87 minutos 38 segundos. Como los 87 minutos son igual a 60 minutos más 27 minutos, los 60 minutos pasan a sumar a los 49 grados como 1 grado más. Quedando la suma como 50 grados 27 minutos 38 segundos. Ejercicio 4. Hallar el valor de A. Resolución. Convirtiendo cada fracción que compone A a la misma unidad del denominador con la finalidad de simplificar. Así tenemos que a 4 grados hexagesimales lo convertiremos a minutos multiplicándolo por su factor de conversión. Y 5 minutos lo convertiremos a segundos al multiplicarlo con su respectivo factor de conversión. Así tenemos 4 grados hexagesimales es igual a 240 minutos y 5 minutos igual a 300 segundos. Luego operando y simplificando las unidades tenemos que A es igual a 40. Ejercicio 5. Resolver. 23 grados 11 minutos 55 segundos menos 14 grados 37 minutos 56 segundos. Resolución. Observemos que solo en los grados el minuendo es mayor que el sustraendo. Entonces debemos expresar convenientemente el minuendo. De los 23 grados cogemos un grado que pasara a sumar a los 11 minutos como 60 minutos. Convirtiendo el minuendo a 22 grados 71 minutos 5 segundos. De los 71 minutos cogemos un minuto que pasara a sumar a los 5 segundos como 60 segundos. Convirtiendo el minuendo a 22 grados 70 minutos 65 segundos. Como vemos, el minuendo ahora es mayor tanto en grados, minutos y segundos que el sustraendo. Operando la resta tenemos como resultado 8 grados 33 minutos 9 segundos. Ejercicio 6. Convertir 7520 segundos a grados minutos y segundos hexagesimales. Resolución. Para convertir los segundos tanto a grados y minutos haremos uso de divisiones sucesivas. De modo que para pasar segundos a grados dividiremos entre 3600. Para pasar de segundos a minutos dividiremos entre 60. Empecemos. 7520 segundos entre 3600 obtenemos como cociente 2 y como residuo 320 segundos. Dividimos el residuo 320 segundos entre 60. Obtenemos como cociente 5 y como residuo 20 segundos. El cociente de la primera división son los grados obtenidos. El cociente de la segunda división son los minutos obtenidos. Entonces 7520 segundos es igual a 2 grados 5 minutos 20 segundos. Ejercicio 7. Hallar el valor de X a partir de la figura. Resolución. De la figura observamos que la suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. Despejando X tenemos que X es igual a 90 grados menos 65 grados 15 minutos. Expresando 90 grados como 89 grados 60 minutos podemos realizar la resta. Obteniendo como resultado X es igual a 24 grados 45 minutos. Ejercicio 8. Encuentra el valor de X a partir de la figura. Resolución. El gráfico observamos que X es igual a 50 grados 15 minutos 40 segundos más 40 grados. 50 minutos 45 segundos. Sumando verticalmente obtenemos que X es igual a 90 grados 65 minutos 85 segundos. Llevando 60 segundos como 1 minuto para sumar a los 65 minutos tenemos que el ángulo es. Igual a 90 grados 66 minutos 25 segundos. Llevando 60 minutos como 1 grado para sumar a los 90 grados tenemos que X es igual a 91 grados 6 minutos 25 segundos. Ejercicio 9. Si se sabe que 4,222 segundos es igual a A grados B minutos y C segundos. Determínese entre A más B. Resolución. Hallemos los grados y minutos a través de divisiones sucesivas. Para hallar los grados dividiremos a los segundos entre 3,600. Y para hallar los minutos dividiremos a los segundos entre 60. Empecemos 4,222 segundos entre 3,600 nos da como cociente 1 y como residuo 622 segundos. Dividiendo el residuo entre 60, obtenemos como cociente y S y como residuo 22 segundos. El cociente de la primera división son los grados, el cociente de la segunda división serán los minutos y el residuo final los segundos. Entonces tenemos que 4,222 segundos es igual a 1 grado 10 minutos 22 segundos. Por comparación con la forma a grados de minutos 6 segundos tenemos que A es igual a 1, B es igual a 10 y C es igual a 22. Entonces tenemos que C entre A más B es igual a 2. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. Darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones. Hasta la próxima.